Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera, en cope, de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra. La ciencia requiere compromiso, pero no sé si tanto, porque no sé si el matrimonio que estaba entregado a la ciencia, todo lo que he dado directamente, estaban locos, como, bueno, de atar. Javier Sierra, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estaban locos, ¿no?, entregados a la ciencia, vamos. Bueno, hay que entenderlo en el contexto de la época, pero el experimento es tremendo. Estamos en los años 30. En 1931, el doctor Winthrop Kellogg, era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, digamos, nuevo, nuevecito, ¿no?, que quería epatar con sus experimentos. Que no era una eminencia, digamos. No, no, todavía no. Luego se convirtió en una eminencia. Luego hablaremos de esto, sí. Porque este hombre, en fin, era un psicólogo empírico que quería demostrar sus teorías y sus cosas con experimentación. Y un día lee en la prensa, en los periódicos, la historia de dos niñas indias que se hicieron muy famosas en aquel tiempo. Se llamaban Amala y Kamala. Y habían sido descubiertas en una cueva en la India, a unos 150 kilómetros de Calcuta, abandonadas. La mayor de ellas tenía 18 años, la pequeña tenía unos pocos meses, pero no sabían hablar. Se comportaban, bueno, estaban en una cueva con lobos, conviviendo con lobos, ¿no? Se comportaban como los propios lobos, caminaban a cuatro patas, no sabían caminar erguidas. Se comunicaban por aullidos con la manada. En fin, tenían unas circunstancias como muy espectaculares. Pero ellos llegaron allí, recrecieron con los lobos. Sí, sí, sí. Luego las sacaron de allí, se las llevaron a un orfanato en Medinapur, en esta ciudad donde fueron descubiertas. Y allí las reeducaron en un proceso bastante complejo. Bueno, aquello resultó, aunque eso no lo sabía el doctor Kellogg, resultó un fraude. Aquellas niñas no habían vivido con lobos, sino que lo que buscaban era financiación para un orfanato del lugar, ¿no? Sí, sí, es una historia bastante curiosa. Pero, claro, el doctor no lo sabía y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización para esa fulgorante carrera que tenía por delante poder estudiar comparativamente animales y humanos. Aquí es donde entra lo bueno. Claro. Entonces, en ese momento, con su mujer con Luela, han tenido un bebé, un bebé rollizo americano típico rubito, que se llama Donald, ¿no? El bebé tiene 10 meses y al profesor se le ocurre que sería una buena idea educar al bebé junto con un chimpancé para darles tanto al chimpancé como al bebé las mismas condiciones de alimentación, de mimos, de juegos, de pasearlos a los dos con un carrito, para que el propio bebé y la chimpancé, porque fue una chimpancé que se llamaba Gua, también recién nacida, crecieran como si fueran hermanos. Y la idea de este doctor era que ese experimento se prolongara a lo largo de cinco años. Tenía un plan, en fin, meticuloso, donde iba a hacer pruebas de todo tipo, tanto al chimpancé como al niño, y ver cómo iban evolucionando. ¿Qué ocurre? Bueno, las cosas empiezan a torcerse porque, claro, la mujer Luela, ¿no?, las tenía todas consigo al cabo de poco tiempo, ¿no? Sobre todo por una cuestión. El chimpancé se adaptó muy rápidamente, contra todo lo que esperaba el doctor, se adaptó muy rápidamente al entorno humano. Bueno, no echó de menos a su madre, lo que hacía era que, por ejemplo, cogía los cubiertos para comer, igual que... Respondía a estímulos de una forma parecida a las que hacía el Donald. Exacto. Aprendió a ir al baño, a quitarse los pañales al tiempo que su hermanito... En fin, el chimpancé evolucionaba hacia lo humano. El problema fue Donald. Porque Donald, que tendría que, a esos meses, tener ya un pequeño vocabulario, pues unas 50 o 60 palabras, simplemente tenía unas 4 palabras como mucho, no avanzaba de ahí. Se comunicaba con chillidos. Tenía las mismas rabietas que el mono. Su cerebro estaba adaptándose más hacia el mundo del chimpancé, de su hermanita, que hacia lo que tendría que haber derivado como humano. Porque el experimento era, vamos a ver hasta qué punto el chimpancé adquiere los atributos de un niño, por estar cerca o en un entorno en el que se cuida y en el que crece un niño. Pero fue al revés, fue el niño en el que empezó a coger los atributos que coge un simio. Totalmente. Bueno, en Navidad ya de aquel año, del año 31, las cosas estaban bastante mal porque veían que la progresión del bebé no era la correcta. Y para más o menos el mes de abril del año 32 ya decidieron, por presión de la esposa, suspender aquel experimento. Pero fíjate. Les hacían, ojo, les hacían experimentos de quitarles juguetes, de tirarles del pelo, de, en fin, que los tenían sometidos a ciertas pruebas que, en fin, que no eran simplemente dos niños, un chimpancé y un niño viviendo en casa, que estaban sujetos a experimentos. Sí, sí, no, no, totalmente. Rueles, muchos de ellos. Sí, algunos, por ejemplo, tan americanos como que el doctor Kellogg tomaba un revólver que tenía en casa, como no, y lo disparaba cerca del chimpancé y cerca del niño en habitaciones separadas para que no escucharan el ruido de la detonación, para ver si tenían el mismo tipo de comportamiento. Les golpeaban la cabeza con una cucharilla para ver si sonaba igual el cráneo de uno que del otro. Claro, estamos hablando de los años 30, todavía no hay tax, no hay este tipo de cosas. Sí que había control, por ejemplo, de la presión arterial, sí que, por ejemplo, les suministraban el mismo tipo de fármacos si tenían algún catarro o algún problema a los dos. En fin, les trataban exactamente, exactamente igual. Perdón, te he cortado con él. La señora entonces dice, oye, que ya está, se ha llegado, se ha acabado el experimento. Sí, bueno, y aquello tiene consecuencias, que esto es muy curioso, ¿no? Porque devuelven a la chimpancé Agua, se llamaba Agua, con su madre, con su madre chimpancé, y al mes muere. O sea, no aguanta la deslocalización. O sea, el dejar un hogar típico americano y volver a la jaula de un zoo no lo soporta y la chimpancé fallece al mes. ¿Qué pasa con Donald? Bueno, Donald es un caso distinto porque Donald sí que evoluciona, supera todas esas carencias y ese retraso y lo remonta. Llega a licenciarse en medicina como su padre, pero se produce una circunstancia que todavía a fecha de hoy no está aclarada. Y es que su padre, bueno, su madre fallece antes, su padre fallece, el doctor Kellogg, en 1972, y el niño muere a la semana del fallecimiento del padre. Es decir, no se sabe muy bien por qué, si es por un desafecto, por, en fin, estas cosas son normales. Pero, claro, el bebé, en cualquier caso, cuando muere el padre, no tenía edad para morir, ni muchísimo menos. O sea, era un doctor que ya tenía su profesión más o menos encarrilada, pero fallece. Y algunos lo atribuyen a algo conectado con aquellos experimentos de su más tierna infancia. Es que me deja esta historia, de verdad. A ver, Maramá, que te toca a ti ahora y estás aquí moviendo la cabeza. Pues es que, claro, es que ya los traumas de la gente normal, entre comillas, en la niñez, nos pasan factura cuando crecemos. Imagínate este tipo de experimento que hubo daños colaterales por todos los sitios. Pero fíjate que no le costó reputación al doctor Kellogg. El doctor Kellogg siguió trabajando en cuestiones de psicología cognitiva, haciendo experimentos de otro tipo. Por ejemplo, también con chimpancés, a los que él trataba de enseñar el lenguaje de signos. Fue uno de los pioneros en el lenguaje de signos con los animales. Entonces, con una chimpancé del mismo zoo que guá, le enseñó a decir, entre comillas, algunas frases. O sea, lo siento, ven aquí, arriba. O sea, con el lenguaje de signos. Luego fue fichado por la Universidad de Florida. Y allí se convirtió en un doctor importante. Trabajó mucho con la idea de ver con los oídos, o sea, hasta qué punto el desarrollo sensorial, por ejemplo, en ciegos, podía ampliar la percepción. Y con delfines. Hizo experimentos paramilitares, porque los delfines tienen un radar, un sonar extraordinario, que permite distinguir entre objetos inertes, objetos vivos. En fin, y estuvo estudiando esto. Así que se convirtió en un psicólogo realmente importante y no le pasó factura a aquel experimento de 1931. Hoy sería impensable. Bueno, imagínate. Qué bien cuentas todos, Javier. Muchas gracias. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene.